En las últimas 24 horas en todo el territorio estatal, cuatro fallecidos más y 71 nuevos contagios. Esto según el reporte de la Secretaría de Salud que está informando que en las últimas 24 horas se registraron cuatro defunciones más a causa del COVID-19 y se detectaron 71 nuevos contagios en toda la entidad. De los cuatro decesos, uno se registró en Saltillo, un hombre de 70 años y tres en Torreón, una mujer de 50 y dos hombres de 64 y 60 años respectivamente. De los 71 nuevos contagios, 23 se detectaron en Torreón, 13 en Saltillo y nueve en Monclova, siete en Parras de la Fuente, cuatro en Ciudad Acuña. En total en el estado se reportan 389 casos activos y las tres ciudades con mayor número de ellos son Torreón con 115, Saltillo con 70 y Parras de la Fuente con 36. Al corte del miércoles, Coahuila presenta 89 hospitalizados, 36 en Torreón, 31 en Saltillo, 10 en Piedras Negras, siete en Monclova, cuatro en Ciudad Acuña y uno en San Juan de Sabinas. El total de contagios totales atendidos en Coahuila hasta el momento es de 68 mil 903 y el saldo total fatal es de 5 mil 890 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.